Voy Entra mami ¿Qué es esto? Hola, María Mi amor, tranquila María Mi amor, mira Ella va a venir con nosotros ahora ¿Eh? Sí, mi amor No está en la casa de Juan ahí No mami, está en la casa de Juan ahí No Lo que pasa es que fuimos al médico Tú sabes que ella ha estado enfermita Y ahora ya no puede estar sola Porque se le olvidan las cosas Dice cosas que no es Ya tuviste lo que ella dijo ahora Yo no estoy enferma ahí No, no mami, no, tranquila ¿Qué voy a tener que lidiar con eso? Sí, por un tiempo Porque tú sabes cómo es Que yo estoy trabajando Entonces no podemos dejarla sola Y el médico no recomendó eso Porque puede hacerle daño a ella su vida Está muy linda tu casa, Juana Disculpala, mira Es que está un poquito difícil Ese es el colmo, Samuel Que tú hagas las cosas Y tú comunicarte conmigo Ese es el colmo Bueno, yo la traje Porque ya ese fue el diagnóstico Que me dio el médico hoy Entonces no podía llevarla a su casa Así que hasta por el momento Fue lo primero que pensé Y debo de traerlo Yo te ayudo, hijo Yo te ayudo Yo te ayudo Ah, sé, qué sé Ve, ve, ve Ve, ve Venga, mostrarte tu habitación, mami Ven por aquí Sí 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 Este es el colmo Ahora que tengo yo que estar de niñera De esa señora ay dios yo no acepto sin hacer nada y esta muchacha con tanta oficia la pobre déjame levantar a la baile y baño si, si, déjame la baile y baño donde estaré de este gente seguro aquí ah si esto tiene que ser bueno para veneno bojo voy a darle a la baile y como vio hay dios debemosuits porque nos vamos a ir así esto cuando acabamos de ponerle con un poco me lo voy a dejar en mi piecito ay, ay dios y yo venía a hacer una cara, no, yo tengo que ayudarla voy a ver que contraja va a poner cuando yo agregue el almací, de limpio voy a echarle aquí también este producto tiene que ser bueno, porque mira, ay como lo dejo ay dios mio, pero y que es esto, samuel ay mi hija, mira, mira que bien te la veis mira, 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 samuel acabando yo de limpiar el baño mira lo que hace esta loca que es tollo, después que yo limpie el baño que es lo que pasa, que es lo que esta pasando ay, yo solo quería ayudar ayudarme, pero lo que esta haciendo es desayudándome que yo había limpiado el baño, y mira que desurdo y mira que tollo mi amor, lo que pasa es que recuerda que ella tiene problemas ahora mismo samuel, limpialo tu, limpialo tu porque yo no voy a volver a limpiar ese desastre ven mami, ven ay hijo, yo solo quería ayudar ay, si, si, ven, ven por aquí, ven ay dios ay, pero mira la bolsita de, de Maria maría, maría eh, no, no es maría como que se llama Sofía, bueno, como sea, pero, ay un bebé ay, ella la tenía puesta, está sucia déjame la lavar, para bailar déjame la lavar su bolsita y así que la voy a poner limpiecita para que ella se sienta bien y no se esté lavando, la pobre esto tiene que ser detergente esto es lo que yo veo que ella usa para lavar como que no hace la base como que no hace la base ay, si, ya se le está yendo el silso mira, se está aclarando ay, si bien lindo que se le está poniendo ay, deja que ya lo encuentro así a la gracia me va a dar pero y qué es lo que usted está haciendo mira hija, te la ranqué ay, Dios mío la encontré sucia allí y te la lavé ay, pero esa es mi blusa favorita ay, no, mira, está bonita ve, por eso te la lavé porque yo sabía que era la favorita favorita de qué de que está bonita ay, pero mira que bien usted está viendo que eso está cloreado no le huele eso a cloro eh, eso es cloro yo no sabía que eso eso es cloro usted sabía lo que es ay, no hija y qué usted cree que usted le estaba echando la ropa yo pensaba que era jabón 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 ese es jabón ese es jabón ay, no ay, no ay, no y hay una cosa que te voy a decir escúchame escúchame en mucho cuidado se le dice algo, Samuel porque hasta ahí vas tú a llegar ay, Dios yo me siento como un estorbo yo no le puedo ayudar en nada a esa muchacha tan buena me voy a parar y hacer unas bondiguitas que yo sé que yo sé que a ella le va a gustar para compensar todo lo que le he hecho déjame hacer sus jaboniguitas ay, ya ay, pero déjame echarle agua que ya mata también pero Dios mío y qué es esto mira, mira Samuel Samuel no, pero esta es la gota que dejamos el paso ay, qué pasó ay, qué pasó ay, perdóname ya se incendia la casa entera ay, perdóname ay, qué fue yo te voy a decir una cosa yo no aguanto más no aguanto más todas las loqueras de tu mamá todas las travesuras ay, perdóname no, no, que lo perdone nada ay, mira hoy tú vas a decidir entre tu mamá y yo porque yo no puedo vivir en una condición como esta yo tengo un sobresalto en el corazón porque cuando no es una cosa es la otra yo entiendo, mi amor tranquila no vamos a incendiar todo aquí en la casa mira qué loquera esta yo entiendo y eso puede ser un problema y incendiar la casa voy a tener que llevarla a un lugar donde la puedan atender y vigilar y que ya no pueda hacer lo mejor que tú puedes hacer porque es que esta casa no es de tres esta casa es de dos y yo no voy a estar de chacha de tu mamá así que ve a ver lo que tú haces con ella está bien, mi amor yo voy a llevarla ay, bueno, no no, no te preocupes es que no, mi señora ya van tres veces tres veces usted está haciendo cosas como usted pero un muchacho usted tiene que madurar no, 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 no Samuel ve a ver lo que tú haces ve a ver lo que tú haces con ella vamos, vamos a llevarla no te preocupes, mi amor adiós pero somos locos hoy ven, vamos, mami ay, yo te prometo que ya yo no me vuelvo a puertar, mi amor si, yo sé, mami tranquila tú vas a estar en un mejor lugar y tú vas a estar conmigo si, si yo voy a, prometo, visitarte no te preocupes bueno, mamá aquí es que vas a vivir vas a estar más cómoda te van a atender mucho mejor así que ay, hijo por favor no me deje aquí ay, mamá no me deje aquí yo te lo suplico, hijo yo no me voy a portar mal si, yo sé pero que después es un peligro cuando te dejamos sola yo no voy a hacer una caga para ti, hijo por favor no me deje aquí que yo no quiero estar sola yo no quiero estar lejos de ti, hijo ay, mamá pero yo voy a venir a visitarte no te preocupes no, hijo no es lo mismo que tú vives cerca de mí yo solamente te tengo aquí ay, mi... por favor no me abandone aquí yo no te voy a abandonar es por tu propia seguridad así que no te preocupes, mamá que tú vas a estar con las manos mamá, estoy aquí, hijo yo no quiero quedarme sola sí, mamá espera déjame tomar una llamada aló dime, mi amor hola, amor sí, ¿cómo estás? gracias hijo, dime que me perdón, mamá sí, estoy aquí, mi amor pero no te preocupes porque ya yo tomé una decisión y decidí irme por la persona que yo más amo ay, mi amor dime que me perdón sí, la persona que yo más quiero y además que necesito siempre y siempre estaba a mi lado y la abuela ay, gracias, mi amor sí, esa persona es mi madre ¿cómo? sí, esa persona es mi madre como tú lo escuchaste pero no entiendo que tu madre no te acuerdas lo que yo... mamá yo decidí quedarme contigo porque tú eres la persona que siempre estabas conmigo cuando yo estaba enfermo tú me atendiste cuando necesitaba un consejo como tú estabas, mamá entonces llegó el momento de que tú y yo estemos juntos hoy es el momento de yo hacer el favor de cuidarte ay, gracias y vamos a estar juntos y yo te voy a cuidar no te preocupes gracias, pues no abandonarme vámonos, mamá vámonos a nuestra casa la vida y luego de que tú no te preocupes hasta la próxima no te preocupes